Buenas noches, estamos en 16 de abril, ¿cómo pasa el año? Dios mío, ya usted cobró su utilidad, lo felicito. Yo no he cobrado ninguna utilidad todavía, pero cuando usted cobre utilidad, seguro se le notará, seguro se nota. Cuando a alguien le sobra el billete por ahí, unos mil, dos mil dólares, inmediatamente nosotros los ecuatorianos somos súper gastadores. No sé cómo serán los venezolanos, porque sí se lo voy a preguntar a un muy querido venezolano. Yo creo que fue de los primeros que nos llegaron acá en esta tanda postchavista, o mientras Chávez estaba por allá, y uno de los que decidió creer en nuestro Ecuador habrá sido, yo voy a verse divino, 2002, 2001, por ahí más o menos, que llegó. Y bueno, ya han pasado 25, casi 24 años, y él es muy querido aquí en este país. Casi habla incluso, tiene el acento guayaquileño. Buenas noches, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, muy feliz y contenta. Ese es su look, ese es su look. Muy feliz y contenta de compartir con usted y con nuestro querido actor que ya nos vamos a presentar y le vamos a dar algunas preguntitas. Antes de eso, déjeme decirle que es súper importante que esta mención, que por cierto la cerramos hoy día, pero que me da mucho gusto que Estefanía Poggi, Estefanía Poggi, Estefanía Poggi, ahora sí pronuncio bien, me da mucho gusto que Estefanía Poggi comparta con nosotros durante todo este tiempo, y es que la unidad educativa Cruz del Norte en Portoviejo, Manaví, qué lindo que es Portoviejo. Portoviejo yo le tengo un cariño especial, tanto como a Manta, porque se come rico, hay gente guapa, es una ciudad que siempre está como que activa. La pandemia, yo la viví entre Manta y Portoviejo y Guayaquil, más Manta, pero ¿sabes lo que me daba gusto, Nicole? Que Portoviejo siempre estaba vibrante. No sé cómo estuvo Guayaquil en marzo del 2020, cuando la pandemia estalló, porque yo estaba en Manta, pero el poco tiempo que a veces tenía, de que salíamos, yo iba a Portoviejo, porque los restaurantes, cómo se esforzaban en atender a la gente, los asaderos, los restaurantes chinos, la comida criolla, era una desesperación del empresario, no por ganar dinero, sino por hacer de cuenta que no estaba pasando nada, sí estaba pasando, era el apocalipsis. Pero ese sabor, ese salero del portovejense, del manavita, de decir, venga, estamos atendiendo y tome su comida para llevar, yo nunca lo voy a olvidar. Por eso Portoviejo y Manta para mí tienen, les tengo un cariño especial y ojalá sea de verdad mutuo. A propósito de eso y de esta provincia hermosa, hoy se cumplen ocho años del terrible terremoto que acabó prácticamente con el sector viejo de Manta, con Tarki, y que unió a todos los ecuatorianos. Como pocas veces nos unimos todos a favor de la gente que había sufrido demasiado. En honor a Manaví, por supuesto, quiero hacer esta mención maravillosa y de su extraordinaria gente, la Unidad Educativa Cruz del Norte, Nicole, que es un colegio de primer nivel. Así es, es un colegio de primer nivel y las instalaciones son hermosas. Yo tengo varias amigas que tienen primos, tienen sobrinos que estudian ahí y me cuentan, es como estudiar en Estados Unidos, como esos colegios de New York, de Miami, de Houston y nada. Lindo, lindo. Si yo tuviera al menos un hijo, sí lo pusiera en el Colegio Cruz. Claro, pero tendría, en la Unidad Educativa Cruz del Norte, pero claro, tendrías que mudarte con todo, digamos con todo, a Manaví, Puerto Viejo, que no es ningún esfuerzo, no es ningún esfuerzo mudarse. Pero yo es feliz y contenta que mi hijo estudie siempre en un buen colegio. Y yo feliz y contento de que, por ejemplo, si las circunstancias se ameritan, irme, ya me tocó. Cuando trabajé en Oromar, cuando trabajé en Televisión Manavita, en plena pandemia, vivir en Manta, y yo no sentía la diferencia, porque igual la gente es cariñosa, iba a decir caliente, no, caliente. Era muy candente, muy nuestra, muy... Es que somos costeños, los costeños somos diferentes, somos así. Sí, pero el guayaquileño es estresado, sobre todo el de oficina, usted va a la oficina de telefónica, ¿qué quiere? ¿qué desea? Pero déjame la... Y el mantense y el portaventense siempre está sonriente, siempre está como feliz de vivir. Debe ser la cercanía del mar, debe ser ver tanta gente guapa, no hay manavita feo y no hay manavita fea. Entonces es como que siempre están como que felices. Y yo siempre decía, si me toca dentro de Ecuador irme de guayaquil, yo Manta, o Manto Porto Viejo, y la comida de Porto Viejo. Es deliciosa. Tienen un sabor. Es exquisita. Los mariscos a mí me encantan ir a comer. Y Manta tiene un tema especial, que es como los madrileños, los españoles, que se pegan su siesta a las 12 y dicen, no siento, no me puedo seguir atendiendo, venga a las 3. Y se pegan su siesta y no hay fuerza humana que los... Yo, claro, guayaco, el cholo, está acostumbrado desde las 9, 10 de la mañana a darle duro y duro, aunque no coma. Yo soy el que a veces no almuerzo y si almuerzo ya hago una sola a las 4 de la tarde. Mi saludo a Manaví este día tan especial. Y me saludo a la gente de Porto Viejo, que fue una ciudad que fue también damnificada, malherida, que se postró ante Dios por este terremoto del 16 de abril del 2016. ¿Sí? Estamos bien. ¿Qué estabas haciendo tú en el terremoto? Ya les presento a nuestro invitado, que es guapo. Yo estaba en el carro con mi mamá, no lo sentimos para nada. Eso es una suerte, yo tampoco lo sentí. Sí, yo estaba con mis hermanos, eran pequeñitos en ese tiempo. Estábamos en el carro escuchando música a todo volumen, pero sí veíamos como que la gente salía, volotaba. Pensamos que... Yo estaba en Machala, en el centro de Machala. Pensamos que alguien se había lanzado de algún edificio. Claro. Que se habían lanzado. Entonces estábamos preocupados, decimos, ¿qué pasa? Y nosotros tranquilos y felices en el carro. Nunca sentimos así esa tembladera fatal. Y sí es cierto que si vas en un carro, no se siente el temblor, no se siente realmente... Ay, Dios mío. Pero después del terremoto vinieron réplicas. Todavía, mira para acá, porque no hemos presentado nuestro entrevistado aún. No hemos presentado nuestro entrevistado aún porque es un factor sorpresa. No lo hemos entrevistado, pero es internacional y es súper simpático. Uno de los más queridos del Ecuador. Miren, miren esta música. Luego se la daré a Adriano para que la pongan en la postproducción. Recuerden que este programa es pregrabado. Esto es Coroco. Ahora sí podemos abrir la toma. Y damos la bienvenida aquí a Fran Bonilla. ¿De qué parte de Caracas, Fran? De Maracá. De Maracá. ¿Cómo están? Qué gusto, ¿verdad? Me encantó la forma en la que Angie lo ha hecho en farándula. Aunque una vez no. Aunque una vez estuvimos. Una vez me llamó en el 2005. Me dijo, coño, ¿vale? Le has dicho esto. Yo mismo voy y te pego un coca. Y yo le cerré. Esto es Oropo, ¿verdad? Yo Oropo, sí. ¿Y cómo se baila? A ver, ahí va a bailar. A ver, baile, baile, por favor. A ver, ay, ve. A ver, ¿cómo es? Un maracón. Ah, mime, que es chévere. Es como un vals, pero zapatea. Ah, un vals, pero se zapatea. Ahí está, ahí está. Ay, pero también la bailan solo. También, sí, sí. ¿En serio? Se ponen la mano acá. A ver. Ay, qué chévere. Una cosa así. Oye, y Frank, con ustedes. Ahí está. Dedicado a nuestro equipo especial. Ahorita sí, súper orgánico. Yo con mi celular. Pero luego lo vamos a... Ahora sí. Mira, ¿viste? ¿Viste que sí estuvo bien que me haya puesto el chalequito? Claro. Se te veía mejor. Se ve blanco, pero... Años en televisión y te pones blanco. Claro. Frank, pero tú eres... Y eso es bueno. Eso es bueno porque habla bien de ti. Claro, lo que estoy diciendo es súper machista, pero... Yo me he dado cuenta, porque te conozco hace algunos años y te he visto en diferentes circunstancias, o trabajos, o cuando has tenido negocios. Tú ves a una mujer guapa y es imposible que no la dejes de ver. Sí, o sea... Casi uno, ¿no? Claro. O sea, es algo natural, es algo que... Y cuando estás con tu esposa... También soy igualito. ¿Ella es mayor o que...? No, ella es menor que yo. Ah, ya. Tiene tu edad, más o menos, 40 y pico, 44 tiene ella. Y... Pero como es muy blanca ella. Es blanca, sí, es blanca. Es rubia. Claro, yo la reconozco, por fin. Se pinta el cabello de rosado, bueno, rosado, azul, lo ha tenido todos los colores. Este... Pero no, no, normal. O sea, yo veo a las chicas guapas, normal. Y ella, ¿qué es de las que te dice, coño, empezaste? No. ¿No es celosa? No, no, no es celosa. No valdría ser celosa, o sea, te le mata. Para nada. Se mueve. Súper tranquila, súper divertida, seria, sí, es bien seria, pero... Pero, chévere. Y te ayuda a trabajar, es decir, hace empresa contigo. Bastante. Pues ha sido mi mano derecha en todo lo que hemos hecho. Bueno, mi mano derecha, no, ella... Más bien yo he sido la mano derecha de ella, porque juntos... Ella es como que la emprendedora, tú eres el artista. Sí, ambos, ella es... O sea, ella es como su manager. No, ella es mucho número. O sea, no... Vamos a darle, tratar, tratar. Claro, yo soy más que así como organizo, veo la... Encuentro la visión, más visionario, hagamos esto, lo hacemos de esta forma. Y ella dice, ok, vamos a aterrizarlo, vamos a poner los números y vamos a trabajarlo. Vamos a ver cómo se hace. Y entonces, así es que hemos ido desarrollando todo. Yo voy a retroceder un poquito porque la carrera de Humboldt, bueno, me centra la carrera de todas las estrellas de este país. Y de los que siendo de... que no nacieron aquí, pues nos lo sentimos como nuestro. Y una de las cosas que yo recuerdo, justamente... Siempre miro acá, pero no tengo nada. La gente dice, ah, tienes una pauta. Bueno, es como una costumbre. Una de las cosas que yo recuerdo, porque yo estaba en esa época haciendo un programa que se llamaba Noche a Noche, en Canal 1. Con Mariano. Sí, con Mariano Sabaté, que sigue siendo mi amiga, luego de varios altibajos. Una de las cosas que yo recuerdo es que yo entrevisté a alguien, dirigía esta novela Ojos Negros, y el protagonista ibas a ser tú. Sí. Y luego, ¿qué? Y grabaron contigo. Y grabaron conmigo. Y hubiese sido lo ideal que seas tú. Y luego llamaron a un tal Cotán, o algo así. Y no sirvió para nada. Pero fíjate, este... Es súper loco, porque me llaman para ser protagonista. Yo no tenía experiencia. Cero experiencia de actuación. Yo hacía fotos y catálogos. Vivías en Venezuela o ya vivías acá. Ya vivía aquí, en Quito. Y entonces... Con Janine Leal. Con Janine, si hace muchos años. Y... Veinticinco de años no se puede hacer lo que sea. Sí, más o menos. Como pasa el tiempo, ¿no? ¿Nunca cheteas con ella? No, no, tengo... ¿Tú has hablado con ella últimamente y yo? No, no me quiere. ¿En serio? No me quiere. Yo nunca le hice nada, pero no me quiere. Qué loco, ¿no? Sí, me la encontré una vez en el aeropuerto de Lima. Ajá. Un poco después de la pandemia. Ya. 2022, por ahí puede ser. Pero... Oye, nos saludamos como si nos hubiésemos encontrado en un mall. O sea... Y yo después me dije, yo debía haber sido más cariñoso. Yo no la había reconocido. Yo vi que alguien me hizo así. Y yo también le hice así. Pero quizás si ella hubiese sido más efusiva, de pronto... Pero ella no fue efusiva. Y venía con un señor de buen ver de la mano. Entonces fue en el aeropuerto Chávez. Jorge Chávez, creo que se llama. Y dije, Janine. Y me dio nostalgia. Después yo dije... Yo la llevé a la televisión a Janine Leal. Es que también, no te sientas mal porque ella... Es miope. Ella es miope. No ve bien de lejos. Yo tampoco. Y número dos, también es este... Era... Bueno, no sé ahorita, ¿no? Pero... Era bello. No se emocionaba mucho cuando... Bien elocuente y... Bien centrada. Centrada. Entonces, hola, ¿cómo estás? Guardaba mucho sus emociones. Entonces, fresco. Pudo haberse emocionado mucho, pero si no te dijo nada... Claro, yo creo que fue una cosa mutua porque ya en ese corredor, porque en un corredor de esos que caminan solos, cuando yo hago así... O sea, ni cómo retroceder, porque si retrocede... Claro, sí, sí, no fue... Y los dos miramos al mismo tiempo como esas novelas cuando dos amantes se encuentran. Y la miré y me miró y seguimos cada cual en nuestro camino. Pero donde quiera que estés, Janine, se casó con un millonario. Ajá, ajá. Luego se divorció. Ok. O sea, primero se casó con un gerente de producción, el señor Urrutia. Luego se divorció. Luego se casó con otro y se divorció. Y ahorita está con otro, pero es feliz. Bueno, también. Porque no tiene que... A ver, ¿cuál es el problema? Yo también he tenido muchas parejas y creo que soy feliz. Nicole seguramente también. Claro. Y Fran ha tenido algunas. Sí, sí, no. Yo sí he tenido varias, pero ya desde hace 12 años tengo una sola. Claro. Mi esposa y tengo tres nenés. O sea, yo siempre he estado muy claro en lo que he creído en la vida. Y una de las cosas que yo quería en mi vida, yo respeto lo que digan los demás, pero en mi vida yo quería eso. Yo quería una estabilidad emocional, tener una pareja, una esposa con la que juntos trabajáramos adelante, ¿verdad? Y que formáramos grandes cosas, hiciéramos un hogar, criáramos nuestros hijos, ¿verdad? Centrada. Claro. Con visión. Claro. Sí, si bien es cierto, bueno, yo estaba joven también, pero eso estaba en mi mente. Claro. Y pues hubo un tiempo en el que estuve solo, no estuve con nadie, sino simplemente centrado en mis cosas y apareció, regresó, regresó mi primera novia. ¿Ella fue tu primera novia? Mayer fue mi primera novia. ¿Cómo se llama? Mayerlin. Mayerlin. Típico nombre venezolano. Mayer. Margelín es el nombre que está en la cédula, Margelín. Entonces le decimos Mayer. Bueno, seguramente Nicole tiene un cúmulo de preguntas, un cúmulo de requerimientos, seguramente te quiere hacer poner de pie, seguramente te quiere hacer... Claro que sí. Lo que sea. No, eso no. Nicole es tuyo. Bueno, yo quiero saber cómo si Frank vino a Ecuador, vino a trabajar en las... Vino con Janine, yo te puedo responder eso. Él estaba enamorado. No, no, no. A ver, cuéntenos la verdad. No, no, no. Primero yo llegué. Solo. Solo. Yo estaba trabajando. ¿Y qué te hizo escoger Ecuador y no Bogotá o Lima? Ajá, claro. O México de pronto. No, México está más bien. Yo llegué primero a Bogotá. Yo llegué primero a Colombia. Y en Colombia yo estuve trabajando con una agencia publicitaria que se llamaba Salentino Group. A ella le correspondería hacer esto, pero si apenas lo voy a hacer yo. Ponte de pie, Frank, por favor. A ver, póngase de pie, por favor. Porque nuestro público femenino, seguramente. Es bastante alto usted. Frank viene... Abre el plano, por favor. Si quiere, no digas la edad. ¿Cuánto mil? ¿Nos puede decir cuánto mide la altura? Yo miro uno... ¿Cuánto mide? No cuánto tú mides. No, no, no. La altura me refiero yo. Uno ochenta y... Bastante. Uno ochenta y cuatro. Bastante. Ajá. Bastante. Bien alto por eso. ¿Sabías tú, Frank, que tus novias ecuatorianas te dan buena fama como amante, como hombre? No sabía. Porque yo soy amigo de una de ellas. No, no, sabía porque... ¿De quién es amigo? Cuente. No, eso no, porque ya está casado. Estoy hablando del año dos mil cinco, por ahí dos mil ocho, por ahí. No, no, no sabía, no sabía. Claro. Una vueltita, por favor, para todos nuestros televidentes. A Nicolás. Nicolás está por fin despertando de largo, de targo. Oye, están todas las cámaras. La camisa quiere que... Un montón de cámaras aquí. Yo sé que tengo que mirar. A todas para que no vean. Creo que es esa, ¿no? Sí. Allá, esto. ¿Y cómo hace para que no te salga la barriga en los años cuarenta y pico? ¿Qué hace para conservarse tan bien? Ahí está, no creas. Solo que... Tranquila, chiquita, que ya va a pasar todo. Estamos en programa, tranquila. Mantente adentro. No, ejercicio, alimentación, es algo que siempre coloco en mis redes sociales también. Oigan, hagan ejercicio, ejerciten el cuerpo. Aliméntense bien. No tanto que corran, pero sí que hagan cardio, que hagan... Hacer el sexo en la mañana cuenta como cardio. Dime que sí, porque yo pienso que sí. Depende. Claro. No siempre. Es que depende, porque depende del tipo de sexo que vayas a hacer en la mañana, ¿no? Claro, porque es como mucha pirueta. Porque si es un deladito y descartándose, no hay cardio. Pero en cambio de que sea enérgico y activo, pues obviamente sí, ¿no? Y ahora, después de 11 años de relación, ¿disminuye la emoción? ¿Después de qué? ¿De 11 años de relación, como en tu caso? No. El amor sigue a flor de piel. Más la sensualidad que el amor, el amor de pronto sé. Yo creo que, mira, cuando una persona está enamorada, enamorado de su pareja, brother, ese es el afrodisíaco más extraordinario, Nicole, que puede existir. O sea, porque tú la vas a ver, me pasa a mí. Yo la veo y me explico. Claro. ¿Te sigue gustando como la primera vez? Sí. ¿Tienen bebés? Tenemos tres. ¿Cómo se llama? Pero tú tenías antes ya. Evans, sí, ya están más grandes. Se llama Evans, que es el mayor, después está Sara. Ecuatoriano. Y la más pequeña. ¿Nacieron aquí en Ecuador o dónde? Acá. Aquí en Ecuador. ¿Guayaquil o Quito? En Guayaquil. Ah, son guayacos de Cepa. En Guayaquil. Ahora, bueno, yo tengo muchos, 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 muchos amigos venezolanos y al final termina, bueno, yo no sé si es que le termina gustando porque donde fueres, haz lo que vieres. Y si yo mañana me voy a Honduras y me toca comer pico de gallo o lo que sea, hasta me acostumbro. Pero, por ejemplo, sí, porque, bueno, claro, te casaste con una venezolana, pero me imagino que en los trabajos, en las empresas, tantos canales que has trabajado en algún momento de la vida te ha tocado comer comida ecuatoriana que, por ejemplo, para mí y para muchos que sabemos un poquito de nutrición no está bien mezclada, como por ejemplo el guayaquileño medio, todos comemos el tallarín de gallina con arrocito blanco. Bueno, claro, escoge uno en las dos, o arrojo o tallarín en las dos, pero más allá de eso. Pero no va a faltar que te diga. ¿Qué comida prefieres más, qué gastronomía te gusta más, la venezolana o la ecuatoriana? Sí, pero espérate, más allá de esa comida, o sea, más allá de que comas lo que, porque si te gusta, yo soy, yo particularmente pienso, entonces si vas a comer, come lo que te guste, pero haz ejercicio, mantente activo, o sea, me explico. Pero ya está bien mezclado el arroz con el fideón. El tema es que la gente come, 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 come y hay mucha gente que es sedentaria, ¿ves? Entonces sí es muy importante por salud, o sea, sí es muy importante, y el beber mucha agua, eso sí hago yo bastante, tomo bastante agua, y no mezclo carbohidratos, pues como lo normal, y procuro hacer ejercicio, ¿sí? Pero, o sea, tu esposa obviamente te hace comida venezolana, que ahora en los supermercados pues hay mucho, el harina pan, y no sé qué. Ajá, pero ahorita créeme, estoy aquí en Guayaquil, y los dos días he estado, he estado comiendo en la calle, he estado comiendo, no, ahí en el hotel donde estoy hay una huequita, tienen almuerzo todos los días, pero criollo así, y ahí me he dado el gusto los dos días que he estado comiendo ahí, buenísimo. Una de las cosas que yo admiro de Fran Bondilla, claro, admiro obviamente, es el tema de que es súper ubicado, ¿cuál es el problema de algunos de nosotros los ecuatorianos? Y miren que pluralizo, y es que fácil perdemos el control, el norte, entonces, ay, ya somos animadores, ya nos llamaron de una novela, ya estoy en un reality, los que forman parte de reality ellos juran que son, que están haciendo televisión, no, no están haciendo televisión, son participantes de reality, son dos cosas distintas, y se crecen. Y se crecen, y luego quedan en nada. Pero, Fran, yo siempre te he visto aquí ubicado, te he visto caminando normal en la calle, y eso lo veo mucho en actores extranjeros que han venido a vivir acá, o en ecuatorianos que tienen mucho mundo, como Danilo Carrera, como Roberto Manrique, el de acá, no, no, que no me vean caminando, como busco, le pongo gorra, le pongo gafas, como que me van a pensar que no tengo carro. O sea, sí, el artista ecuatoriano es acomplejado, y muy especial el guayaquileño, el quiteño no es así, el guayaquileño es acomplejado, y 5, 7, 10 minutos de televisión juran que son Brad Pitt, este, pero tú no eres así. Brother, créeme que, yo creo que es un proceso, Ángelo, porque... No, pero yo conozco viejos que son lamparosos. Bueno, pero, por eso, es un proceso, yo creo que es un proceso mental, interno, o sea, uno pasa muchas cosas, y haces un buen o mal trabajo, ¿verdad? Y si es buen trabajo, y eres reconocido por tu buen trabajo, ok, enhorabuena, pero, este, nunca uno tiene que olvidar de dónde viene, de dónde salió, me explico, de cuáles son sus raíces. Hay un montón de gente que... Hay que ser siempre agradecidos. Exacto. Humildes. Ajá, hay un montón de gente que salió, empezó de la nada, ¿verdad? Y hoy en día, ojo de madre, o sea, están, pero, me explico, y entonces han perdido... Pero ellos se vuelven insoportables, sobre todo los futbolistas, los futbolistas se vuelven insoportables. Dependiendo, dependiendo del futbolista. La verdad es que yo conozco a algunos en 25 años de carrera, y la gran mayoría son muy lamparosos. Es el proceso mental que te digo. Y no han tenido la educación. Es el proceso mental, no solamente el éxito, no solamente es lo que tú haces, no es solamente lo que te brinda lo que tú haces. Claro. El éxito es una transformación constante y una valoración de quién eres y en quién te estás convirtiendo a través de los años. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que eres? ¿Y cómo lo haces? Me hago entender. Entonces, la gente simplemente lo que hace es trabajar, trabajar. Sí, soy exitoso, entonces ahora soy. Claro. Entonces, como ya tengo plata y ahora soy famoso y no sé cuál, ahora soy yo el mírame y no me toques. Pero, en realidad, el verdadero trabajo está al revés. O sea, inicia por el ser y ese ser lo tienes que mantener todo el tiempo para que siempre estés haciendo. Porque si no, entonces subes y te desapareces. Estamos con Fran Bonilla, el actor venezolano, casi ecuatoriano, protagonista de muchas telenovelas, siempre tomado en cuenta por Ecuavisa que es un canal exigente, por lo menos en lo que a dramáticos y comedias se refiere. Del resto no hablemos. Pero en lo que a dramáticos y comedias se refiere, porque sobre todo lo maneja otro equipo, que no es el mismo que hace, pero bueno, otro equipo, es muy exigente y depende mucho de la visión y el visto bueno de los dueños. Los señores Alvarado son muy educados, tienen mucha calidad, son muy viajados, son ejecutivos del primer mundo. Los señores Alvarado, dueños de Cavisa, entonces, claro, ellos tienen cifrada su esperanza de su canal, el canal número uno de este país, en los dramáticos que los ha protagonizado San Juan Bonilla y mucha gente más, como Martín Calle, etcétera, 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 David Reynoso, etcétera, y también en las comedias. Entonces, por eso es que ustedes dicen, pero ¿por qué ciertos programas de Ecuavisa no tienen la calidad? Porque de pronto esos son los que están ahí y producen y yo qué sé, pero Ecuavisa, en lo que es telenovela o reality estilo Ecuador tiene talento o comedia o lo que sea, se fijan muchísimo en quién contratan, porque la visión viene de arriba. De los dueños. Entonces, esa visión es la que en algún momento seguramente escogió a Fran Bonilla y que lo ha hecho protagonista muchas veces y estábamos en ese tema y nos desviamos. Es decir, a ti te llaman para ojos negros. Era lo que estábamos hablando al principio, ¿no? A mí cuando me llamaron yo no tenía nada de experiencia como actor y me dijeron, vas a ser protagonista. ¿Quién era el director? ¿Car West, puede ser? No, 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 era Rodolfo Algo. Venezolano, seguro. Un director argentino. Era el esposo de Mariel Alcalá, una actriz. Todavía es un esposo. Todavía es un esposo. Entonces, este... Qué bonita novela. ¿Cómo fue esta sensación? Yo vendo unos ojos negros con... Giovanna Andrade. Con Giovanna Andrade. Con Giovanna Andrade. ¿Y cuántos capítulos hiciste? Porque según yo... De protagonista, hice... De protagonista, o sea, nosotros grabábamos por pedazos cada capítulo. Entonces, júntate unos tres, cuatro capítulos nada más. ¿Y de pronto cómo recibes tú la noticia cuando te dicen, mira, hemos pensado que ya no eres el protagonista? Normal. ¿No fue devastador? No, normal. ¿Sabes por qué? ¿Ya te habían pagado? No, no, no. A mí me estaban pagando el valor de protagonista, pero entonces... ¿Más o menos cuánto? En ese tiempo eran 1.200, algo así. Mensual. Ajá. Estamos hablando hace 24 años. Y entonces, este... Claro, me dicen, vas a hacer un papel protagónico, empiezo a trabajar, y yo no tenía experiencia. Claro, ¿cómo fue esa experiencia? Entonces, Ecoavisa ve y dice, oye, ok, bueno, Chéver, nosotros no tenemos... O sea, la mayoría de los actores que están ahorita tienen un ranking en experiencia. Y, bueno, Giovanna también estaba novilla, ¿verdad? Este... Pero por lo menos ella estaba iniciando, o sea, estaba con un personaje ya desde hace algún tiempo. Y yo no tenía nada de experiencia. Entonces me dijeron, mira, te vamos a cambiar del protagónico. Y yo, dale, dale. Pero en mi cabeza... Te citan y te dicen eso. Pero en mi cabeza yo dije... ¿El director te dice eso? Sí, claro. No, me lo dice Beiky. Beiky Valdés, que era el productor en aquel tiempo. Híjole. Y entonces yo le digo... Pero por órdenes de arriba, obviamente, ¿no? Entonces yo dije, mi miércoles, me voy a poner a prepararme. O sea... Pero después te dieron otro personaje. Sí, sí. Mientras yo estaba... Yo sé, o sea, yo me empecé a preparar, ¿verdad? Y me dieron otro personaje. ¿Te quitaron el sueldo o no? No recuerdo. No recuerdo. Creo que... Te lo desmira yo. Bajaron un poco, sí. A 800, 900 creo que bajaron. Este... Pero eso era... Pero miren lo que... Y esto yo quiero dejárselo ahí a la gente que está viendo, ¿no? Lo importante es que cuando tú... Las oportunidades se te presentan. Y tú tienes que estar preparado para aprovechar esas oportunidades. Y si no estás preparado y recibes la oportunidad, brother, amiga, prepárese y hágalo bien. Claro. Aprenda, desarrollese, porque no solamente el talento es suficiente. Tienes que aprender, tienes que desarrollarte y aplicar ese conocimiento que estás aprendiendo para poder tener éxito. Perfecto. Estamos con Fran Bonilla, actor venezolano, encursionado seguramente también como presentador. Seguramente lo han llamado de provincias, de cantones, de eventos, para que sea conductor principal y seguramente lo ha hecho bien. Estábamos hablando de los ricos, de los ricos que son los platos ecuatorianos, pero los que son... Sobre todo los que son equilibrados. Y yo les quiero recomendar a la panadería y pastelería Adriana, que en realidad si usted dice panadería, pastelería Adriana, de pronto no suena lo que realmente es. Más de 30 o 35 locales distribuidos en el Gran Guayaquil, empezando por Guayaquil, San Borondón, Edao, Levy a la Costa, una cosa realmente extraordinaria. Yo les quiero mandar un saludo enorme a esta linda señora que aunque nació en Rusia, la verdad que nosotros la sentimos muy nuestra, ya tiene, centro ecuatoriana, Adriana, por tener una calidad internacional. Alguna gente dice, uy no, que ya viene la cafetería esa famosa en los Estados Unidos. Nadie la va a desbancar, Adriana, porque ese color naranja... Es verdad, nosotros con mis hijos hemos comido... Qué rico que es, ¿verdad? Hemos comido y es riquísimo. Y la atención es súper bacana. Sí, y es nuestra identidad. Y fíjate, yo no sabía que estaba... Y lo estoy diciendo, no me están pagando nada, pero sí, es verdad. Pero sí lo tenemos que invitar. Oye, no nos digan en qué hotel está, porque nos vamos a transmitir esto. Pero es en el norte. Sí, sí, sí. Perfecto, le haremos llegar a Fran Bonilla, un detalle súper especial de parte de toda la gente linda de Adriana. Del Hostal San Francisco, díglo ahí, por ejemplo. Allá, ¿dónde queda? Ese está en... ¿Centro? Este, sí, está por la Tarazana. Pero es bonito. Sí, sí, es súper bonito. Está, tiene gimnasio. Ah, no, pues está atrás de la Laica. Sí. Es bonito, por supuesto. Está súper bien arregladito. Es cómodo, está céntrico. Cerca de todo, tienes la avenida de la América cerca. Absolutamente todo puede ser. Yo me quedo ahí. La pregunten con quién. Sí. Fran, esta pregunta para mí, para todos, te la hago no precisamente a ti, se la he ayudado a muchos hombres jóvenes que vienen y que son famosos. Este, porque, bueno, esto sucede en el mundo entero. A Nicole en algún momento seguramente algún productor se le fue de bola o yo qué sé. No, la gente es guapa, es así, sobre todo cuando tienen extrema juventud. Cuando tú eras muy pelado, estabas en 2004, 2005, 2002, 2001, por ahí, no necesariamente en Ecuador, en cualquier parte del mundo que tú hayas desfilado, ¿en algún momento notaste algún direccionamiento especial de una persona que haya sido contigo y cómo actuaste en ese momento? Menino que te acostumbraste. No, sabes que el medio como tal, el medio se apresta, obviamente, pues, hay excelentes, grandes profesionales que son homosexuales, pero siempre han sido muy respetuosos conmigo. O sea, yo... ¿Tú inspiras respeto porque no eres acomplejado? Exacto, particularmente, particularmente yo considero que cada quien... Esta interrupción es importante. Ni eres acomplejado, ni eres coqueto en demasía, que es lo que algunos exageran con el hecho de lograr un papel, lograr un saco gratis, un saco es una vaina de esa gratis, o lograr que el productor gay te dé un mejor papel. Entonces, ¿no son homosexuales? Hola, bebé, ¿recuerdas lo que quieras? Sí, 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 o sea... Entonces, claro, ilusionan a la persona gay, que es humano, al fin y al cabo, y ya empieza a hacerse fantasías. Lo mismo que pasa con mujeres. Ay, sí, espérate, ¿y cómo me ves? Porque, claro, piensan que con eso el dueño del canal les va a dar más posibilidad. Y a veces sí, pero tienes que pagar piso. Sí, sí, pienso que este... para hacer grandes cosas no tienes necesidad de pasar por allí. Si tienes talento, debes demostrar el talento y eso se va poco a poco, se va manifestando, ¿no? El trabajo que vas haciendo. No, yo, gracias a Dios, pues no pasé por ese tipo de cosas. Y digo gracias a Dios porque a través del tiempo una persona que haya pasado por eso puede ir como que... Ay, yo... He logrado esto, aquello y lo otro, pero ¿a cuesta de qué? Claro. ¿A razón de qué? Claro. Y eso es algo que las personas mantienen dentro. Claro. No lo dicen, pero lo mantienen dentro. Pero cuando tú logras tener un crecimiento profesional o un crecimiento... Que sabes que no depende de los favores de otros, además. Entonces dice, no, espérate, yo me puedo parar bien y puedo decirle a alguien, hey, es mi trabajo, yo sé lo que he hecho, valgo tanto. Perfecto. Sin necesidad de arriesgar tu cuerpo. Exacto. Entonces, lo único es que cuando tú tienes pues esa postura, pues una postura profesional, entonces con quien tienes esa postura te ve como muy elevado. Claro. Entonces... ¿Tienes OnlyFans? No, no, no. ¿Harías? Sí, sí, lo he estado pensando abrir a OnlyFans. Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Pero no, pero no podemos... Bueno, OnlyFans sí tiene que tener un contenido... Sexual. ...explícito, diferente. Pero no sé, no sé. Estaría... Tendría que ser ejercicio un año... Y si tú, bueno, si tú te abres una cuenta de OnlyFans, ¿tu esposa qué te dijeron? ¿Qué pensarías? ¿Hay que empezar? No, pues habría que preguntarle. No se lo he propuesto, le voy a decir, mi amor, voy a abrir OnlyFans. Pero no va a mostrar nada. Solo va a estar ahí cinco calendarios. Me distinto. ¡Ah! ¡Estás loco! La monilla va a ser OnlyFans, seguramente. Y déjeme decirle que quiero enviarle un cordial saludo al doctor Roberto Maingón, que es venezolano también. Y si usted quiere, definitivamente quiere, tener una salud impecable. Miren, el tema de la salud no es una lotería. El tema de la salud es que el tema de la salud no es relativa, es absoluta. Si usted se... Ahora, claro, hay cosas que vienen y que, por más que tuviste una linda vida y comiste bien y lo que sea, por ejemplo, un cáncer, Dios no es libre, ya eso no tiene nada que ver, ya eso es la ruleta rusa de la vida. Pero en todo caso, dentro de lo posible, siempre es importante y con esto le envío un saludo a otro venezolano que estimo mucho, el doctor Roberto, Ricardo Maingón, al doctor Ricardo Maingón, Roberto Lecardo es otro cardiólogo, al doctor Ricardo Maingón, que tiene su unidad cardiológica, su clínica y que también llegó a Guayaquil con muchos sueños e ilusiones, como también llegó Frank, como en su momento llegó Janine Leal, como en su momento llegó tanta gente que nos ha dado, creería yo, lecciones de suficiencia, lecciones de resiliencia, lecciones de honestidad. Yo ahora no me veo con Janine, para nada, yo no somos amigos, pero fuimos buenos compañeros y Janine Leal fue honesta, eso sin duda. Que sí, que se casó con la gerente de producción del canal y, yo también me hubiese casado con la gerente de producción si me lo proponían, si era soltera, entonces eso no tiene nada que ver. El doctor Ricardo Maingón tiene su unidad cardiológica y es súper importante que usted en este minuto de salud del cual le estoy hablando, sepa que someterse, tratarse con un estudio cardiológico, por lo menos uno anual, el electrocardiograma, el saber sus valores de triglicéridos, el saber sus valores de glóbulos rojos, blancos, hemoglobina, el saber cómo están sus defensas y sus plaquetas, eso sin duda puede salvarle la vida. Así que doctor Roberto Maingón le vamos a mandar también al señor Fran Bonilla que esto nos dice en Guayaquil, y vamos a aprovecharlo dentro de lo más que se pueda. Eso por un lado y también en este minuto de salud un saludo muy elocuente, muy lindo, muy hermoso a la gente de la Fundación Médica CMS, específicamente a sus ejecutivos. Es importante el tema de la salud porque a veces no tenemos el dinero, nos sentimos mal y no tenemos el dinero, pero si la consulta cuesta 6 dólares y si eres afiliado te cuesta solo 2 dólares, entonces ya sería mucha necedad no ir donde un médico, te duele la cabeza y no sabes por qué, se te interrumpe el sueño a las 2 de la madrugada y no sabes por qué, el cuerpo te manda señales, el cuerpo te manda señales, el cuerpo es una cosa inteligentísima creada por Dios y te empieza a mandar señales, hazle caso a esas señales siempre, así que la unidad y la Fundación Médica CMS está para ayudarte en circunstancias como está en el Ecuador ahora, tan penosas, tan difíciles, tan terribles y en lo económico pues que mucha gente está mal, así que surgen estos que no son negocios, son fundaciones en pro de la salud del pueblo del Ecuador, Frank, quiero darte las gracias, súper rápido, yo te digo unos nombres y tú me dices los primeros que se te ocurre, Marcela Ruete y si es verdad que ella negó a hacerse besos contigo, Marcela Ruete, una gran amiga, ¿se te han? Sí, 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 ¿nunca se les cerra en la boca? no hemos hablado mucho, pero sí, sí, ¿por qué nunca se les cerra en la boca? No, sí se les cerra. Tuvimos un par, Piquitos, sí, Piquitos nada más, pero obviamente, Marcela está casada, tiene sus nenés y pues ama a su esposo y ¿pero es actriz? Sí, es actriz, pero, o sea, cada quien, se maneja como querrera, como quiere, ¿no? sí, es verdad, ella no quería besos, Franca nunca se besó con Marcela, como protagonista, ¿Pabla Farías? Pero respetable, pues, o sea, claro, ¿tu opinión de Pabla Farías? Pabla Farías, una gran amiga, muy buena amiga, ¿con ella si te besaste? Sí, sí, muy buena amiga, muy buena amiga también, ya no se escribe para nada, ¿no le stalqueas? No, fíjate que no, yo sí stalqueo a mi sexo, eso está mal, o sea, pues, yo digo que, no sé si has escuchado ese meme que dice, ¿para qué vas a volver para atrás? ¿Con qué? ¿Cómo es que el negrito que decía? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin? Sí, claro. O sea, no, mira, este, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Voy a mirar yo para atrás. No, no, mira, tú llegas a un punto en el que, o sea, si tú ves para atrás o buscas algo que sucedió en el pasado, es porque no estás feliz con lo que tienes ahorita en el presente. Claro. Y tampoco estás feliz con lo que quieres formar y crear en el futuro. Entonces, este, yo miro en lo que tengo ahora y lo que estoy formando hacia adelante. Fran, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Nicole. Realmente, como siempre, lindo tener a Colby, nuestros invitados. Soy Ángelo Baradona y con mucho gusto nos vemos mañana miércoles. Y recuerde que estamos en semana de apagones y semana preelectoral. Ya no van a haber apagones. van a haber algunos más. Pero, oye, Ángelo, y esta, ¿te toca sufragar en Ecuador? Sí, el domingo, bueno, en Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Claro. Este, estamos con obra de teatro. Ah, nada, por favor, eso es lo más importante. Con esto terminamos. Cuéntanos con la obra, ¿dónde se van a presentar? ¿A qué hora? ¿Qué días? Mira, estamos viernes 19 y sábado 20. ¿A qué hora? Vamos a estar a las 8 de la noche en el Teatro Las Cámaras. Claro. ¿Cómo se llama la obra y de qué se trata? Adivina. Adivina. Es de la adivina, con Paula Farías. Se llama Mi Señora Niñera. Ah. Ajá. Es Mi Señora Niñera. Es una obra, es un remake, te estaba contando ahorita a Ángelo, es un remake que estamos haciendo, con Paola, con Miriam Murillo. qué chévere. Va a estar dirigida por Douglas, perdón, Jorge Douglas Toledo. Jorge, sí, Jorge Douglas Toledo. Ahí va a estar dirigiendo la obra. ¿A quién puede tomar una foto? Estamos haciendo esa y va a estar muy chévere. No se lo pierdan. Voy a ir, voy a ir a verlo, a mí me encanta. Las entradas están a la venta por Ticket Show. ¿Cuál es el precio? Le damos a la cámara, le damos a la cámara de Javier, por favor. Bueno, nosotros en nuestras redes sociales, arroba Ángelo Braona, vamos a poner, ah, no, ahí, ahí, porque salí hablando y tú le vas a dar una lengua. Fran, gracias por venir. Gracias, Ángelo, gracias. Gracias a usted. Gracias por la invitación y bueno, nos vemos. Súper energético, súper buena vibra. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Que estén bien.